La Isla Los famosos recibieron un mensaje que convocaba a las mujeres a presentarse en una batalla que involucraba solo al lado femenino de cada equipo. ¡Vengan! ¡Suele! ¿Qué? ¡Sale! La Isla convoca a las mujeres de cada equipo. Guerreras, lleven su estandarte y sus cosas. Partan de sus playas preparadas, pues ustedes serán responsables del futuro de sus equipos. ¡Qué nervios! Ceci se despidió también de su equipo para presentarse a la misma cita. Ana y Karen del equipo de Los Desconocidos se sorprendían también de la convocatoria, pero estaban confiadas de que sacarían la casta por el equipo. Así llegaban todas las guerreras a la cita. Por sus colores y sus banderas, este es el juego que tendrán que ganar. Cada una de ustedes debe de mantener estos jarrones en pie con la fuerza de una de sus piernas. Quien deje caer la balanza y el jarrón será eliminado. Las últimas en mantener el jarrón alzado serán las que elijan los equipos. Guerreras, ¡ahora! El juego para crear la fusión empezaba con mucha convicción, ya que todas se veían muy fuertes. La perspectiva para el equipo verde no fue muy buena desde el principio, ya que la primera en perder fue Tania. Y Geraldine no parecía que soportaría por mucho tiempo más. Y así fue. Geraldine fue la segunda en perder. Así que el equipo verde desaparecerá. ¡Gracias! ¡Gracias! Quedaban en la contienda Ceci, Karen y Ana. Las tres se veían muy fuertes. Y la tercera en salir fue Ana. Sigue participando, es prueba individual. Ceci y Karen, a partir de ahora, tendrán que levantar su brazo izquierdo totalmente vertical. ¡Ay, sí! ¡Ahora! A mi señal, levantarán el brazo derecho de la misma manera, vertical. Una, dos, ahora. A mi señal, ambas tendrán que cerrar los ojos. Ahora, cierren los ojos. Ceci se llevó la victoria en una prueba muy cerrada y difícil. Como saben, ayer las orgullosas guerreras de la isla se enfrentaron entre ellas. Fue una prueba de resistencia individual. Y las dos últimas en pie, no solo mantendrán sus colores, sino que decidirán hoy quienes integrarán los nuevos equipos. De ahora en adelante, solo competirán por dos territorios en la isla, Playa Alta y Playa Baja. Ceci, estás en una posición privilegiada. Eligir quiénes van a integrar contigo el equipo de las celebridades. ¿Cuál de estos diez guerreros será el primero en integrar tu equipo, la insignia del sol? Ricardo. Matías. Juan Carlos. Carlos. Alberto. Bad Boy. Taña. Ana. Geraldín. Paco, intégrate al equipo azul. Estas personas son sus nuevos compañeros de lucha en la isla. Bien, a sus posiciones. Guerreros, a mi señal. Ahora. Una vez quedaron conformados los nuevos equipos, celebridades y desconocidos, inició el primer juego por la permanencia en la isla. Empezaron ambos equipos, muy parejos. Bien. Después, se puso ligeramente al frente el equipo azul. Pero emparejaron los naranjas y se volvió a hacer reñida la competencia. ¡New shin cartería! ¡Westfiel! ¡Pecopo! ¡Pocшее! Gajan los naranjas. ¡Qué! eeeh, bien, bien! Equipo naranja, mis felicitaciones. Han ganado el primer juego de esta etapa. Suyos son los brazaletes de salvación. Y también oficiarán en el juicio como jueces. Al ser Ceci la primera en la prueba de ayer, Playa Alta les pertenece. Pueden pasar por sus brazaletes y por su llave. Llegaba así el equipo azul al campo de batalla para el primer juego individual. Guerreros por el brazalete. Inició el juego individual con mucha alegría de todos los participantes. Fue una prueba fuera de lo común, pero no fue nada fácil. Carlos parecía ser el más apto para ganar el juego individual. Tiempo señores, no más. Nadie vierte más lodo en sus baldes. Terminó el tiempo y comenzaron las mediciones. 10 kilos, 500 gramos. 12 kilos, 500 gramos. Matías, un total de 25 puede regresar a tu lugar. 10 kilogramos. Y el campeón y el ganador de la prueba es... ...Carlos con 34 kilogramos. Y ganó Carlos el brazalete de salvación. El equipo azul llegaba al juicio. Carlos, tú inicias la votación. Adelante. Los azules votaron. Y la mayoría lo hizo por Paco. Último voto. Para ti, Paco. Pero faltaba la voz de los jueces. El equipo naranja deliberó y vetó la decisión de los azules, obligándolos a votar de nueva cuenta. Bad Boy, has recibido cinco votos. Trae tus pertenencias y ven conmigo. Bad Boy agradeció a sus compañeros el tiempo que pasaron juntos. Les agradezco todo su apoyo. Que fue un honor haber compartido con ustedes este poco tiempo. Lo vamos a enseñar, Bad. Los azules se despidieron para siempre. De Bad Boy. Esto es... La Isla. La Isla.